Esto es Emprendedor Digital con Michael Muncio. Para tener éxito entonces con esta marca personal. Entonces comencemos. ¿Qué tipos de personas deberían tener su marca personal? Personalmente considero que cualquier persona que tenga un producto o servicio para ofrecer. Cualquier persona que sea un emprendedor o que tenga un mensaje para compartir con el mundo. Debería tener su propia marca personal. Soy un firme creyente de que cuando comienzas a crear contenido a través de una marca personal y compartirlo con el mundo. Se te abren una cantidad de puertas que en muchas ocasiones no alcanzas a imaginarte. Y es que piensa lo siguiente. ¿Por qué crees que las marcas más grandes del mundo contratan a influenciadores, a actores, a modelos. Para que salgan a mostrar sus productos y sus servicios. Es básicamente porque los seres humanos conectamos con otros seres humanos. Los seres humanos conectamos con personas de carne y hueso. Y por ese motivo es mucho más fácil posicionar una marca personal por encima de una marca comercial. Si tú lo que quieres es posicionar rápidamente un producto o servicio dentro de mi experiencia. Lo primero que tienes que hacer es salir a hablar de ese producto pero desde tu marca personal. Crear una audiencia, crear contenido. Y posteriormente utilizar esa marca personal para potencializar cualquier marca comercial que posteriormente tú quieras lanzar. Por ejemplo, en mi caso, he tenido durante los últimos años la oportunidad de constituir una audiencia. En donde en Instagram van a ser 800 mil seguidores. Una lista de correos de casi 2 millones de personas en Facebook y en YouTube. Pues voy para los 100 mil seguidores en cada una de estas redes. Y esta marca personal me ha permitido lanzar mis productos mucho más fácil. Yo el día de mañana podría estar lanzando, no sé, una marca de camisetas. Y todas estas personas van a estar probablemente viendo el contenido que voy a estar sacando de esta nueva marca. O podría, no sé, lanzar un restaurante y comunicárselo a toda mi audiencia. Cuando tú tienes una marca personal es muchísimo más fácil transmitir el mensaje de un producto o servicio que tú tengas para comunicarle al mundo. O el mensaje que tú tengas para transformar la vida de las personas. Y es que piensa lo siguiente, ¿qué sentido tiene tú tener un producto, un servicio o un mensaje para comunicar si no tienes un vehículo para hacerlo? Y el mejor vehículo, ¿quién mejor que tú mismo? Que tú mismo hablando de ese producto o servicio. Entonces, yo considero que si tú eres un emprendedor, si tú eres una persona que está interesada en generar un cambio en el mundo, en transmitir un mensaje. Tienes que lanzar una marca personal. Pero ahora muchas personas dirán, bueno, pero ¿cuáles son los pasos para lanzar una marca personal con éxito? Y considero que lo primero, el primer paso es diseñar esa marca. ¿Cuál es el tono de comunicación que vas a utilizar? ¿Cómo se va a ver esa marca personal? ¿Cuál va a ser el logo de esa marca? ¿Va a ser tu firma? ¿Vas a hacer algún logotipo? ¿Alguna tipografía? ¿Cuáles son los colores de esa marca? ¿Cómo se comunica esa marca? ¿Es una marca que se comunica de una forma más seria o de una forma un poco más informal? El primer paso es pensar cómo te quieres comunicar con esa audiencia. Y luego de esto, comenzar a crear contenido. Crear contenido consistentemente. Porque de nada sirve lanzar una marca personal si no eres consistente con la parrilla de contenidos que te has propuesto publicar. Y yo hago un ejercicio con mi equipo de simplemente abrir un archivo de Excel. Y ahí básicamente definir cuáles son los contenidos que se van a publicar semana por semana. Y religiosamente cumplir con esa parrilla. Que pase lo que pase, cumplas con ese plan de contenidos. Porque de lo contrario, tu marca personal no va a crecer al ritmo que tú quieres que crezca. Obviamente tiene que ser un contenido de calidad y tiene que ser un contenido de nicho. Tú no puedes un día salir a hablar de, no sé, de marketing digital. Otro día de jardinería. Otro día de cómo superar a tu pareja. Y otro día de cómo hacer peluches. No, tienes que tener lo que nosotros le llamamos un Roma. Y es por qué quieres ser reconocido. Y comenzar a crear contenido alrededor de ese Roma. Sin embargo, es aquí donde la mayoría de las personas encuentran un bloqueo. ¿Por qué? Porque les da pena, les da vergüenza comenzar a sacar contenido. O sea, por el que dirán las personas, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo. El que sea, les da vergüenza comenzar a crear contenido. Y yo personalmente, cuando comencé a crear contenido, también me vi enfrentado a este miedo. Alguna vez, pues cuando comencé a hablar de todo este tema de emprendimiento. Recuerdo muy bien que alguien me dijo como. Ey, una amiga mía te dejó de seguir porque estás súper molesto con todo ese tema del emprendimiento, del marketing. Y pues a ella no le interesa, entonces dejó de seguirte. Entonces en el momento yo dije como que, ouch. Hasta que luego me di cuenta que el contenido que estaba creando. En realidad no era para esa familia o esos amigos. Con la familia y con los amigos conecto de manera personal. Los llamo, les escribo, voy a comer con ellos. Las redes sociales para mí son una herramienta para transmitir un mensaje. No para conectar con esa familia o con esos amigos. Y cuando comprendí esto, me di cuenta de que el contenido que quería comenzar a generar. El único objetivo que tenía era el de aportar valor. Conectar con otras personas. Y en ese sentido, si esas personas se encontraban dentro de ese contenido. Alguna cosita que les ayudara a ser mejores personas o a lograr un objetivo. Entonces pues para mí iba a ser misión cumplida. Entonces si tú eres un emprendedor. Si tú eres una persona que tiene un mensaje que le gustaría compartir con el mundo. Y no ha lanzado una marca personal. No sabes la cantidad de oportunidades que te estás perdiendo. La cantidad de dinero que estás dejando sobre la mesa. Cuando tú te lanzas a constituir esa marca personal. Hablar de los productos y servicios que tienes para el mundo. Tu negocio simplemente crece. Las oportunidades te llegan literalmente a través de mensajes. Pero comienzas a convertirte en una figura de autoridad. Y cosas buenas suceden. Ese es mi mensaje para ti el día de hoy. Y te quiero poner un reto. Te quiero poner un reto. Y es que si estás escuchando este podcast. Y luego de, no sé, de escucharme. Te gusta la idea de lanzar una marca personal. Quiero invitarte a que comiences a compartir contenido. Y me etiquetes. Me etiquetes sea en una historia de Instagram. O me etiquetes en, no sé, en una publicación que realices en alguna red social. En todas las redes sociales aparezco igualito. Es arroba Mike Moonsville. Arroba Mike Moonsville. Entonces, nada. Quiero retarte. Quiero retarte. Tal vez esté reposteando alguno de los contenidos en los que me etiquetes. Si es una historia. Si es un post. Me gustaría saber que escuchaste este podcast. Y que te gustó esta información. Y que vas a utilizar esa marca personal. Para posicionarte como emprendedor digital. O de cualquier industria. Porque creo que la información sin acción no sirve para nada. Siempre lo digo. De nada sirve que obtengas esta información que te estoy dando. Si no la vas a aplicar. Entonces, nada. Espero que me etiquetes en las diferentes redes sociales. Y que este contenido haya sido de valor para ti. De hecho, si te ha gustado. Quiero invitarte entonces a que lo compartas. A que compartas este podcast con tu familia. Con tus amigos. Que me dejes un comentario. Que me des un comentario. Si estás escuchando este podcast. En alguna plataforma en la que puedas comentar. Diciéndome si te animas a lanzar tu propia marca personal. Y también que si lo estás escuchando en una plataforma de podcast. Me dejes un review. Si te ha gustado. De cinco estrellas. Para que cada vez más personas puedan tener acceso a esta información. Y a este contenido que hago con tanto amor para ti. Aportándote desde mi experiencia. Y desde pues todo el camino que he recorrido en los últimos años. Te envío un gran abrazo. La mejor energía. Gracias por escucharme. Y de nuevo. Nos vemos en el próximo episodio de Emprendedor Digital.